Esta es ya la tercera reiterativa que le pido yo a la audiencia pública, la NEH, donde ellos tienen que venir a emitir información, en este caso por el desabastecimiento del combustible, porque, miren, desde el 12 de diciembre ocurrió una situación del año 2023. La otra que hemos vivido, el bajón del combustible, ha sido el 5 de junio de 2024, tampoco fueron. Ahora le estoy pidiendo para el martes 30 de julio a las 9 de la mañana y la audiencia pública puede participar cualquier institución o cualquier ciudadano y es para emitir información. Entonces no hay excusas para decir no vamos a participar. Mientras la NEH opere en el municipio de Tarija y tengamos funcionando varios surtidores en el municipio de Tarija, además que han disminuido las cantidades, además que nos hacen hacer largas filas, sábado, domingo, madrugada, tarde, te limitan la venta de los combustibles, no puede ser posible que nos hagamos los ciegos, nos hagamos los tontos o nos hagamos los sordomudos en estos temas. La Constitución faculta que todo servidor público nos tiene que informar la realidad de lo que está pasando. Entonces, más allá de que yo no fuera concejal, creo que a todo tarijeño, a todo Bolivian tiene la obligación de decir y darle información. ¿Debería levantarse la subvención en el precio de los carburantes? Tenemos que preguntar a la NEH, ¿no? Yo les he preguntado, ¿nos están preparando para un gasolinazo? ¿Y este gasolinazo va a ser de manera total o van a hacerlo de manera parcial? Que nos digan, pues. Mientras no nos dicen, van a venir las comunidades, las calles, van a venir los barrios, hasta las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque afecta a la economía y sin duda, mientras afecta a la economía de cada habitante que vive en ese municipio de Tarija, yo tengo la competencia como autoridad y si no, bueno, también veré qué otras acciones voy a tomar.